Ingredientes para hacer unos deliciosos taquitos dorados de papa Cebolla picadita Queso Las papas Tomate Sal Poquito repollo Y tortillas de maíz Tamaño grande para llenarnos Bueno pues Primero pelonamos las papas Porque no nos gustan con cáscara Y una vez pelonadas Las partimos en cuatro papas Para que se cozan rápido Lo que necesitamos Ya nos Ya nos Pude comer Cuatro partes Y las ponemos en En la olla Y apelonemos la otra En la olla Está colgando las papas. Ahorita, salió mi cocinera, ahorita no tengo ayudante, no tengo camarógrafo, ahorita estoy solo. Ahorita, salió mi cocinera. 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 Bueno, en estos casos ya con manos limpias Pone uno Y lo hace con la mano Bueno, aquí tenemos el El puré de papa Y lo ya listo para el siguiente paso Bueno, pues ahora agarramos las tortillas Y le untamos el puré de papa Le untamos Y luego le doblamos el taquito Y ahorita para guisarlas Le damos otra Ponemos el puré de papa La agarramos Y ahorita la vamos a alisar Le damos otra Ponemos el puré La agarramos Ponemos aquí Ponemos otra La ponemos el puré La agarramos La ponemos aquí Vamos otra ¡Gracias! 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 de Black Ice Infinity. Precura intensa y confianza que va lejos. ¿Qué es lo que tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que tenemos en el mundo? Continuamos viendo. Ya llego. Luego de un año de estar allí, me adapté al entorno y me convertí en una de ellos. Un amigo mío que tenía a la novia en el pabellón de mujeres me preguntó si podía ir hasta allí a recoger su alimento. ¿Cómo va a vivir conmigo? Fui hasta allá y vio un poquito que estaba tomando los platos. De inmediato que se quedó andando por ella, tenía que conservar. ¿Qué? ¿Qué? Luego al siguiente paso. Bueno, lo que sigue es poner aceite en una sartén. Le prendemos a que se caliente. Bueno, pues entonces ahora vamos a guisarlos. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues estos ya son los últimos dos que tengo que freír. Ahora están ya todos fritos. Ahorita que acabe. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol para acompañarlos. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol. Para esta salsita de chile de árbol. Vamos a agarrar un poñito de chile de árbol. Y les vamos a quitar una guisada. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol. Pongo a hacer una salsita de chile de árbol. Pongo a hacer una salsita 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 de árbol. una vez que ya están fritos si agarran y se ponen en la recuadora y se ponen en la recuadora se le pone un poquito más de medio cuadrito de consomate y un chorrito de agua y se prende pero necesitamos conectarla primero bueno así es como queda la salsita bien perrotota bueno pues ahora vamos a aplicar el tomatito bueno pues agarra uno el taquito le mete uno de rechuguita digo repollo le pone uno una rebanadita de tomate luego su salsita de chile de árbol un poquito un poquito porque la pero super chelosa un poquito le echa un repollito le pone su canadita de tomate le pone y le pone le pone la salsita de chile de árbol un rollo Tome el caquito, pongo su repollito, pongo su tomatito, repongo su salsita. Tomate, repollo, pongo su salsita de chile de árbol, me voy a chingar 5 ahora si puedo. Repollito, tomate, salsita, ahí está. Bueno pues entonces parece que ya está todo, estábamos para comer. Bueno pues ahora, ahora toca probarlos. Bueno, ah que ricos. Mmm, la salsita quedó súper súper especial. Ah pues está picocita. Es más que lavar la vajilla, es el contexto de una sepa inovincial. Ideal con Scotch-Ride es contar con las esbojas de mayor poder de limpieza y más duraderas. Scotch-Ride. Bueno amigos, pues si, si les gustan mis videos, compartan los Facebook, Twitter, Google, más, en todas las redes que hayan. Yo por lo pronto, me ponen like, yo por lo pronto me van a chingar estos taquitos y ya después a descansar un rato. Hasta que en autoconcone, necesitaron, que lo único que necesitaba era que no me manguero mañana. Gracias a ustedes desde el ordinario, ahora conozco mejor mi autoconcone. Con autoconcone, hasta la de tu zapatito. Gracias. Gracias.